Esta noche está la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Seguramente tu auditorio se enteró de la protesta de elementos de la Policía Federal por su incorporación presuntamente irregular a la recién formada Guardia Nacional. La madrugada de este miércoles, policías federales decidieron tomar varias instalaciones de esa corporación para mostrar su descontento por los malos tratos que dicen haber recibido en la nueva administración federal. Y es que algunos líderes de esa protesta aseguraron que han sido obligados a pertenecer a la Guardia Nacional, pero con malos sueldos y peores condiciones laborales. Luego de varios choques entre los manifestantes y los mandos de esa policía, bueno, pues estableció que habrá más mesas de diálogo para abordar los supuestos abusos que han denunciado la mayoría de los elementos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción del presidente, quien aseguró, sin dar pruebas, que toda la policía federal estaba echada a perder, así lo dijo, y fue más allá. El mandatario se atrevió a decir que las protestas eran porque se estaban resistiendo al cambio, ya que todos en esa corporación estaban acostumbrados a la corrupción y que se habían portado mal. No obstante, pues prometió que no habría despidos y que la situación debía aclararse. Como era de esperarse, bueno, pues especialistas del tema de seguridad cuestionaron con severidad las respuestas del mandatario y preguntaron si la policía federal está echada a perder, para qué incluir a sus miembros en la Guardia Nacional. Si todos son corruptos en la policía federal, ¿por qué no los han sancionado? Una crisis, Carlos, en medio de la inseguridad y la violencia crecientes en las calles de todo el país. Gracias, hasta la próxima.